¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Los niños, los adultos mayores, los adolescentes, los jóvenes adultos lo pueden utilizar en sus tareas, para métodos de estudio, para muchas cosas que les va a servir en su futuro. Espero que cuando pase esto del coronavirus y ojalá sea nuestra época de Festival de Mapalé, la invito a que venga y se conecte con nosotros. Doy gracias a MINTIC y al Gobierno Nacional por la instalación de la zona digital urbana, ya que en esta pandemia hemos podido tener comunicación constante con nuestras familias.